Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Aquí Sanford comentando otro episodio más de Penumbra Black Plate para todos vosotros. ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Bueno, nosotros estamos justamente donde lo hemos dejado en el anterior vídeo. No justamente porque cuando he parado me ha dejado otra vez las alcantarillas y... hemos llegado de nuevo aquí en este sueño. Parece ser un sueño, no lo sé. Vale, el cual tenemos que, parece, replicar esta foto aquí. Y... editando el vídeo anterior, os voy a ser sincero, me he dado cuenta de una cosa. De que lo que me faltaba estaba aquí. Si es que es esto, una lata de sopa. ¿Vale? No sé qué pasó que no me fijé. Y bueno, ahora creo que sí que realmente hay que replicar esto. O sea que vamos a hacerlo en un plis-plas. La silla molesta como siempre, la vamos a dejar aquí. Y... Esto también molesta, lo vamos a dejar aquí. La... El barril este nada. Esto hay que tirarlo para aquí. Bueno, recordáis que la historia... parece ser que nuestro padre... parece estar vivo, ¿eh? Y nos está mandando... Nos mandó la carta primero. Y nos está dejando como una especie de pistas. Bueno, vamos a poner el barril donde le toca. Que es... Aquí. Vale. Hostia, como molesta la luz aquí en medio, tío. A ver... Barril, barril... Vale, solo me queda... La lata de sopa... Que era aquí. Bueno, tú. Madre, qué malo que soy en esto. Joder, tío. Sanfo, macho. A ver... Lo blanco está abajo. Pues... Vamos a poner lo blanco abajo. Si podemos. Si me salgo con la mía. Porque esto... No puedo... No puedo girarlo, tío. No, no me interesa que esté así. No, al revés. Madre, tío. Qué complicado. Vale. Así. Un poco más a la izquierda. Que no seamos torpes, ¿eh? Vale, y esto... Vamos a girarlo. ¿Se puede girar o no? No se puede... Hostia, la luz del... Cojones, tío. Qué rabia, tío. A ver, vamos a... Ahí. Un poquito más. Así. A ver, un poquito más, tal vez. Sí, más. Así. A ver... La leche, la luz de los huevos, tío. Y esto, fuera. ¿En serio, tío? ¿Qué jojones? Hostia, esto parece el otro mundo de Silent Hill, tío. A ver, vamos a poner... ¿Qué es esto, tío? Unas... Joder, tío. ¿Pero dónde estoy, tío? De los huevos de araña, eh. Esto... A ver, ¿qué hay? ¿Se puede abrir esto? ¡No! No, 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 no. Algo tengo que hacer aquí. ¿Qué tengo? ¿Poner esto aquí? Ah, esto es una chorrada como un piano, tío. ¿Aquí? No tengo muy claro esto, eh. Momento. En lugar de aquí... ¿Qué tengo? ¿Ponerlo aquí? Es casquito me da esto. Hombre, no, tío. Aquí. Vale. Pasa que... ¡Hostia, qué su... ¡No! Joder, tío. Me cago en la leche. Bueno, ¿y ahora qué? Sacrificio. Es que ida de olla, tío. ¿Qué te tomas, tío? ¿Qué coño te tomas? ¿Pero qué demonios te tomas? Dios, qué loco, por favor, tío. Está clavado. Está clavado. No puedo hacer nada, tío. ¿Esta movida, tío? Hostia, esto es súper Silent Hill, eh, tío. Pero muy Silent Hill. Oye, ¿y cómo demonios...? Joder, me asusto por todo, tío. Momento, ¿por qué ha sacado el fuego este? ¿Y este? ¿Qué es esa ida de olla? A ver. No. A ver, tío. Que tengo que aguantarlo. Vale. Que tengo que encenderlo... Encenderlas todas. Oye. Vale, esto va por un orden. No sé cuál, eh. Es bastante aleatorio. El primero es este. Vale. El segundo... Este no es. Por tanto, será... A ver. ¿Vale? Tenemos este, el de la válvula... Y ahora me quedan esos dos. Que seguramente, por... Conociendo al juego, creo que será este. No. Pues no. No lo conozco tan bien. Bueno, venga, va. No hay fallo. Este. 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 Y este. Caliéntese aquí dentro. ¿Cómo caliéntese aquí dentro? Dios, pero, tío. ¿Qué coño te chutas, tío? ¿Perdona? ¿Esto qué es, tío? A ver, un momento. Ah, no puedo. No. Vale, esto está clavado. Hay que hacer otra vez la movida de... De esto. Hostia, que... Una horca, tío. Oye, puedo... No puedo subirlo más, esto. A ver, algo tengo que hacer aquí, tío. Es que esto no me deja equiparlo. Esto es una charrada como un piano. Un momento. Estos barriles... Estos barriles... Es que es cuestión de... No sé si es esto, ¿eh? A ver, vemos. Es que ambiente más bucólico de manos saliendo de las paredes. Y ahorcas y... A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, y tres. O sea que tiene que haber tres colores. Verde, 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 nada. Demasiados verdes. Azules... Hay dos. Y amarillos... Hay dos. No, a ver, ¿cuántos hay de amarillos? Uno. Y dos. Y azules hay... Uno, dos... Dos amarillos, dos azules. Y cinco verdes, tío. Y tengo tres barriles. No sé si será esto, tío. Es que no... Tengo ni puta idea. Tengo ni puta idea. Corte de seguridad. Vale. Y este, aquí. Se ha encendido el fuego, ahí, tío. Es que es loco, tío. Qué locura. O sea... Si pongo esto, se enciende la horca. Si pongo este... Aquí... No pasa nada, tío. No, no, no. Esto no puedo moverlo. Es que ese, si os fijáis, tiene una mezcla entre azul y verde. Vamos a tener que poner otro en la otra mezcla de azul y verde. ¿O no? No. A ver... Vale. Vale, 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 vale. Joder. Menuda ida de olla. No sé qué se fumaron aquí los creadores, pero... Sangre, tío. Joder, qué rápido se aceran a la puerta. Arriba. Es que desagradable, tío. Qué sitio más desagradable. Vale, por favor, tío. Más manos. Eso viene a simbolizar seguramente a nuestro compañero, entre comillas, red, tío. Esto es como un incinerador o... Sí, 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 sí. Aquí. Sí, 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 sí. Estamos pagando lo que hicimos, de alguna manera. Mira. ¿Qué he hecho, tío? Eso no puedo moverlo ya. En serio, me tengo que meter ahí. ¿Me lo estás contando o me lo estás diciendo? Aquí no puedo hacer nada, tío. O... O puedo hacer. No, 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 no. Fuera, 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 fuera. Me estoy ahogando. ¿Y por qué coño? Esa mano parece más normal. ¿Qué estoy haciendo? Ufff, aquí sí que no sé cómo avanzar, ¿eh? Un momento, ¿puedo extraer sangre aquí? Tengo que comenzar... Joder, tío, pero... Algo tengo que hacer aquí, tío. No puedes... Eh, 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 esto no lo había visto. ¿Qué es esto? Me cago en todo. Piscinas de sangre, vi que sí. A ver. Sube. Anfitrión. Estamos aquí ahora. Vale, aquí os espero, hijos de puta. ¿Qué dices, tío? ¿Qué me estás contando, tío? Esperad un momento, gente. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que no veo... Aquí no he hecho bien de ir, tío. Hostia, qué susto, la cadena de los huevos. A ver, espera, a ver. Aquí. Aquí. Y aquí. A mis brazos. No, no, no. ¿Cómo que no? ¿Tienes miedo o qué? Mierda. No. Mierda. Mierda, tío. Eh, tú. No puedes saltar aquí, cabrón. Mierda. Mierda. Joder, tío. Madre. Pero... A ver, tío. Es que puzzles tan básicos como poner un barril encima de otro, cuando tienes presión, no hay manera, tío. Más barriles, más historias, tío. Vaya ida de olla, chavalines. Yo que quería dejar el episodio ayer aquí. Madre de Dios. Vale, esto lo vamos a colocar aquí. Esto lo vamos a colocar aquí. Y vamos a pasar... Hacia la luz. Que eso va a ser luz hostias. ¿Qué pasa, tío? ¿Who am I? ¿Por qué no puedo escuchar sus voces? Estar aquí abajo es muy malo, eh. Para la salud. ¿Ya habéis visto? La ida, la super ida de olla que han tenido aquí los desarrollos. Seguro que antes de hacer ese nivel, quedaron todos, se fueron bajo un puente y se hincharon a marihuana. O a demás cosas. Porque... Pero la verdad es que me ha encantado, eh. O sea, no digo porque no me guste. Muy desagradable, pero es que a la vez me ha encantado. Muy bien, muy bien. Sí, señor. Esa zona de puzzles así... Paranoicos. ¿Esto qué hace? Vale. Vale. Eh... ¿Vale? ¿Aquí? Eso. Vamos a poner pa'lante. Buah. Eso no puedes... Autem... Hostia. Oye, oye. No, 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 tío. ¿Qué haces, tío? Joder, me ha dejado todo, pero absolutamente rayado, eh. A ver, tú. No puedes venir. No puedes venir, tío. Vale. A ti te vamos a poner... Aquí. Aquí. Y no te caigas. Bueno, no te... No te... Vale. Ahora, vamos a hacer así. Vamos a coger carrerilla. Vamos a saltar aquí. Y aquí. Bien. Y aquí. Perfecto. Vale. Vamos, piches. ¿Hay algo aquí debajo? No. Vale. La idea es... Subir ahí arriba. I know it. Un poquito más. Vale. Y para esto estaban todas esas maravillosas cajitas. Para... Subir. Ahí. Vale. Y ahora, ¿dónde...? Vale. Hemos salido a las alcantarillas. Estamos en los aseos. Báter. Vamos a bajar la tapa y a tirar de la cadena. No parece que no hay agua. No. Bueno, un poco de música tranquilizadora, tío. Porque... Después de la zona que hemos pasado... Pero... Te quieren dar una falsa sensación de seguridad, seguramente. Porque aquí... Porque aquí... Mira, tío. Ah, no. Pensaba que era un sillón reclinable, tío. Y es el... El... A ver. Vale. Ya está. Eso me ha ido la olla. Es que se te va la olla con este juego, ¿eh? Cada vez es más difícil arrancarse. Cada vez siento más dentro de mí. Aquí vemos otro ordenador. Y la silla dando por culo. Ah, no puedo quitarla, ¿vale? A ver, ¿qué hay aquí? Nada. Pilas. Y vengala. Vale. Aquí debajo... ¿Habrá algo o no? No puedo agacharme más. ¿Por qué me sale el ojo aquí? Siempre... La gran pregunta... ¿Esto qué es, tío? Ah, vale, vale, vale. Estaba en mal sitio. Y a ver, un momento. ¿Y esto? Ah, vale, vale. Claro, los fusibles. Uno para los... Bueno, la fase 1, la fase 2. Vale, vale. Charla de vídeo entrando. Amabel. Amabel. Hola. ¿Me escuchas? Creo que la transmisión es solo una manera. Tengo una webcam. Preguele un rato malo si me oyes. Oh, muy atractivo. Ok, estamos en. Hay algunas cosas que necesitas saber. Claro. Lo que sea, señora. ¿Me escuchamos un virus? Nos dejó. Tres semanas atrás, tratamos de salir a través de las minas, pero no funcionó como lo planejamos. Creo que uno de los trabajadores de Inuit hizo, pero otros fueron tomados. Algunos se panizaron y se perdonan. Yo salió. Y cuando me paró, yo estaba en mi casa. Oh, y otro síntoma es déjà vu. La única oportunidad que tenemos es un hombre llamado Howard. Dijo que encontró una solución al virus. His vitals last registered in the library, but only members of the organization have access. I'm still seeing a few life signs in the residential quarter. You need to find a survivor and get through into the library. Oh, and look out for our medical guy, Richard Emanis. He was acting strangely when I last saw him. Verás. Eso sí no lo estoy. ¡Ja! Tienes una voz súper sensual, pero yo estoy infectado. A ver, ¿qué nota me has dado? A ver, espérate. Investigaciones recientes. Joder, tío. Ya veis que liberaron aquí un virus, tío. Y luego se tuvieron que ir todos por patas. Algunos se perdieron. Algunos se infectaron y quedaron aquí. Joder, tío. Notas sobre el virus Thurngay. Amabel Swanson. Proceso de infección. Lo peor sobre mi trabajo. La muerte nos ayuda a aprender. Tiempo. Cinco semanas. Localización. Encuentro alojamiento temporal en el comedor Viejo. Viejo. Sujetos de investigación. Tres personas que contrajeron el virus. Con cada infección el proceso, el ciclo de vida entre virus, se hace más claro. Además de los síntomas ya documentados, parece haber alguna etapa final durante la cual el organismo se aletarga totalmente. Justo antes de hacerse totalmente catatónico, el sujeto infectado tiene experiencias extrañas en el cuerpo, como nosotros. Ellos han comparado estas con ser perseguidos por una serie de sus propias memorias. Una especie de curso de obstáculo mental. Exacto. Esos informes inevitablemente se terminan en el paciente ingerido por un poco de fuerza oscura inevitable. Poco después los perdemos para siempre. Si estas experiencias son, cuanto ellos parecen ser, alguna forma de representación mental del proceso de infección, solo podemos teorizar en cuanto a lo que podría ocurrir con el paciente para evitar la alucinación. Nota adicional. Hola, solo el doctor Eminis me confió que ha tenido tal experiencia. Él insiste en que se siente mejor que hace meses. Lo vigilaré. Muy bien. Tu copia, nene. Tenemos que ir a la biblioteca. Vale. Bueno, ya veis, parece ser, por lo que nos dicen el ordenador y la muchacha Amabel, que estamos, parece ser que estamos infectados por todo lo que ha dicho de los obstáculos mentales y demás. Parece ser que hemos sido infectados. Y tenemos que, supongo, que encontrar una cura que nos ladera al doctor Eminis, que está en la biblioteca o por ahí. Bueno, supongo. Vale, guardamos. Joder, tío. Hostia, tiene una mala leche. Bueno, es que ya lo he dicho demasiado, tío. A ver, vamos a poner... No. Esto, aquí. Bueno, esto es para la luz, básicamente. Vale. Infectado. Yo había sentido un latido cuando oí una palabra, conjuntamente conmigo. De todos modos, esto me parecía solo una razón más para encontrar a mi padre. El oír una voz amistosa no habría hecho daño a nadie, pero en aquel punto yo estaba bastante seguro de que me volvería loco. Pues como no lo encuentres, te lo vas a volver. Bueno, ¿y ahora dónde estoy? Tío, 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 no. Joder, tío, ¿por qué se me tira al suelo, tío? ¿Sabes? ¡Clarence! ¡Eso no es un malo handle! ¡Cállate! Es que paranoia, tío. Las voces, consecuencias de la infección, tío. A ver. Hostia, pero es mucho más heavy que el primero, ¿eh? En cuanto a miedo y en cuanto a historia, es algo que se te mete aquí, tío. Muy bien, chapó, tío. Me encanta. Yo debería echar una mirada para ver si hay supervivientes y tener precaución como un médico llamado Eminis. La puerta que conduce a la biblioteca está cerrada. Vale, esto es la biblioteca. Con llave por una escáner de huella, de mano y de retina. Flipa, tío. Bueno. Mira, library, vale. Tenemos a la derecha almacén, enfermería y, bueno, la parte de los ordenadores. Guau, tío. Y empezamos. Pero bueno, está guay. Joder, pero me he quedado super rayado, tío, con toda la movida, tío. Con el pavo tirándose por el suelo. Hostia, tío. Por el suelo y con esa voz que nos habla. A ver, ahora estoy... ¿Dónde estoy? Aquí. A ver, vamos a ir primero a la enfermería. ¿Qué os parece? Buah, está la quinta puñeta. No, vamos a ir primero al almacén, que está al fondo a la izquierda. Un momento. Armería. Hay algún arma aquí para utilizar. Mira, mi querido serrucho, tío. Me ha parecido escuchar un turn guide, ¿eh? Sí. No sé qué ha dicho. Lo he leído, pero no me he enterado de lo que ha dicho, tío. Hay que esperar, tío. Es que aquí... Sí que cuando hay eso azul... Me protege. O sea, no me ven. Pero, joder, es que te acojona igual, tío. Hasta que no se acabe la música no pienso moverme de aquí. No se pira, tío. Es que no sé si he hecho bien en esconderme aquí, ¿eh? Pero, bueno, es que no había otro sitio, tío. Me estoy pasando pipa, tío, con este juego. Pero muchísimo, tío. Me gusta muchísimo más que el uno, tío. Bueno, ¿qué? La primera parte. Porque los perros, al fin y al cabo... Los podías acabar matando, pero es que aquí no tienes defensa. ¿Entendéis? Y esto es lo que realmente... Agobia. Pero a la vez me encanta, tío. No se pira, ¿o qué? ¿Se pirará, o qué? Es que no sé, tío. Me estoy dos minutos aquí. Hace dos minutos que estoy aquí, tío. Tío, lo estoy escuchando al lado, tío. Es que a cojones, tío. ¡Pírate! Es que no sé... No sé qué hacer, tío. Hostia. Y estoy sudando, tío. Estoy realmente sudando. Joder. Supongo que tendré que... Vale, es que aquí no ha entrado. Está aquí fuera, tío. ¡Mierda! Ahora sí que ha entrado, tío. No estaba aquí dentro, tío. Joder, tío. Me piro, tío. Lo siento mucho, pero yo me piro, tío. Atacado, furiosamente infectado, aterrorizado. Y ahora estaba oyendo voces. Yep. Poco más o un poco menos. Todos los que están aquí abajo están locos. Incluso yo. Sin más consideraciones. Necesitaba encontrar la manera de ir a la biblioteca. Bueno, joder. Ya empezamos con... A tope, eh. Bueno, a ver. Vamos a hacer... Hostia, tío. Pero... Agüita que esto es amnesia total, eh. Bueno, es... Mejor dicho. Amnesia es más penumbra. Porque ya sabéis que primero fue este juego y luego los amnesias. Pero, claro, yo jugué primero a los amnesias. Empecé por el final, tío. Empecé con el 2. Luego el 1. Y ahora el penumbra, tío. O sea, con el... La Machine for Peaks. El Dark Destined. No sé si aquí me voy a matar o algo, eh. No lo veo nada claro, tío. Bueno, aquí puedo saltar. Un momento. No, no. Tiene que ser así, tío. No hay ninguna otra caja, ¿no? No. No hay ninguna otra caja. Bueno, no funcionará si te muevas alrededor, ¿no? No puedes mirar la caja de la maquina. ¿Cómo? ¿Por qué puedo coger todos menos esta? ¿Eh? Bueno, a ver... Vale, mira. Artefacto extraño. ¿Qué es? Ah, bueno. Vale. A ver, vamos a tirar todo esto abajo. Por si nos sirve luego. Aquí hay un montón de cajas de estas. Supongo, bueno, supongo, claro. Supongo que serán para pasar la barrera. Si no quieres pasarte tres horas desactivando la seguridad. Vale. Por un momento lo he pensado, tío. Cuando estaba ahí debajo lo he pensado, tío. Entonces... Vale, 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 vale. Es que no sé. No sé por qué, tío. A ver, vamos a... Poner todo esto aquí. Porque esto... Uf, pero este es demasiado bajo, tío. Si lo pongo aquí... Vale, supongo que es... Poner peso ahí para que caiga. No me preguntéis por qué. No, tío. Vale, pues... Más cajas. O esto, vale. Vale. Quitamos esto. Quitamos esto. Quitamos esto. Quitamos esto. Vale. Sí, señor. ¿Y ahora qué? Bueno. ¿Sabéis qué vamos a hacer, chicos? Vamos a... Vamos a leer esto. Doctor Richard Eminis. Efectos teóricos y control de la infección. Informe solicitado por Oversick Frisk. De parte de su superior. Oversick Frisk no será fresco. ¿Howard fresco? No sé. Como hay partes sin traducir. Por el registro, no veo ningún valor en la grabación de esta información en una etapa tan temprana del proyecto. Sin embargo, debemos asumir que el virus podría infectar de alguna manera a un anfitrión, sin tomar totalmente el control de sus funciones cerebrales superiores. Podríamos observar lo siguiente. Hecho. El traductor Lafresque... Ah, está bien. En sus... O sea, nuestro padre... En sus esfuerzos ignorados para prevenir la liberación del virus, correctamente predijo que el virus era capaz de manipular las funciones de las neuronas motoras del anfitrión. Como nos pasaba que nos tiraba al suelo. Teoría. En el caso de la infección controlada y sostenida, podemos encontrar que... A. El virus procura guardar a su anfitrión vivo de cualquier modo a ser posible. El suicidio iría contra las reglas, ¿vale? O sea, que no me puedo matar. B. El virus consigue el control de una o todas las facultades sensoriales. O sea, auditivos, etc. Hecho. Cuando el virus infecta al anfitrión de cualquier especie, éste adapta las funciones cerebrales del organismo como mejor pueda para se desprender sus propios objetivos. Teoría. El virus es incapaz de implantarse totalmente. Esto puede desarrollar una división del conocimiento del anfitrión. Lo que nos pasaba que se dividía la división, que no puedo dividirme, bueno, en fin. Con eficacia pervirtiendo una pequeña parte de la mente del anfitrión en una forma de personalidad secundaria. Exacto. Como una especie de bipolarización o alguna historia así. Hecho. El virus Thurngai fue puesto en circulación, según la Fresc, en una tumba hace muchos siglos. Teoría. La segmentación mental puede ocurrir. Parece plausible sugerir que cada personalidad, el virus y el anfitrión, pueden tener acceso a la memoria de uno u otro, considerando la edad del virus. Eso puede ser de interés sustancial. Debería ser cuidadosamente notado que el susodicho bulo permanezca en la conjetura. Y no debería ser confinado a ningún protocolo arcaico. Joder, tío. No estoy haciendo nada, ¿eh? No debería ser... No debería ser... No debería ser... Pero... Esto no es la primera vez. Un otro fue infectado. Color rojo. Nuestro amigo Red, tío. No debería de que no le de él morir. ¿No le llamas una enfermedad? Bueno gente Ya os digo yo Que este juego es una obra de arte En cuanto a Obviamente gráficamente está muy bien Pero me refiero a la parte esa De la historia El terror ese que te infunde las enfermedades A mi me dan El rollo enfermedades Y infecciones y bueno A nadie le gusta pero Hay algunos que les afecta más Hay algunos que se la soplan Literalmente pero a mi Me pone mal cuerpo El rollo es estar infectado De tener un virus dentro que me está hablando Que me tira al suelo, que me controla Mi cabeza Y hemos sido infectados por el virus Tungai que liberaron aquí Sin querer o queriendo No lo sé Liberaron aquí en esta mina De Groenlandia Y tenemos que ir a la biblioteca Para encontrar a Tengo entendido Al doctor Eremis O Emiris No sé como se llamaba Y eso va a ser para mi Creo que toda una odisea Porque ya veis lo que hay aquí Montado de cajas Sin seguridad Seguramente tenemos que ir A esa puerta de allí Pero eso lo vamos a dejar Para el siguiente episodio Realmente Realmente Hacía mucho que un juego No me sacaba Tanto Es que no es miedo Tanto agobio Tanta mala sensación Ningún juego hasta ahora Jugué a Daylight Por ejemplo Que es el más Digamos Entre comillas Parecido Bueno Parecido Que tiene semejanzas Por no decir Amnesia Amnesia también me lo sacó El miedo Ese arcaico Que tenemos Desde toda la vida El miedo a la oscuridad El miedo a los seres A lo desconocido Y ese juego Es que me está transmitiendo Pero un huevo Y parte del otro O sea que La verdad es que Es una pasada Y yo os digo Que si queréis pasar miedo Jugar con la luz apagada No como yo Pero yo lo hago Para que me veáis Estoy seguro De que a lo mejor Si hago otro gameplay Así de un plan De miedo No voy a poner cámara Porque lo voy a jugar A oscuras No lo sé No lo sé Porque también me mola Verme a mí Asustándome O a lo mejor Porque si pongo una luz Más leve Es que tampoco es tontería Porque Pero esto hay que jugarlo Totalmente a oscuras Totalmente a oscuras Porque Vale mucho la pena Y sobre todo Jugar con cascos A tope Muchísimas gracias Otra vez por pasaros En este fantástico episodio De Penumbre Blackpake Me está encantando Ya os digo yo Que El 1 me gustó Pero este Es que me está encantando De verdad Me está sacando cosas Que el 1 no me sacó Pero a ver El 1 es totalmente También recomendable Lo que pasa es que Ya os digo La diferencia está en que No tienes aquí Medio de defensa Al menos de momento En el 1 sí Podías matar a los perros Podías matar a las arañas Que costaba lo suyo Pero bueno Pero aquí Tienes que esconderte Y esto Para mí Es fantástico No me enrollo más Muchísimas gracias Otra vez Nos vemos en el siguiente episodio De Penumbra Blackpake Como siempre digo Darle like Si crees que el vídeo lo merece Pasas la voz Compartid lo que queráis Y nos vemos en el siguiente episodio De Penumbra Blackpake Un saludo De Penumbra Blackpake De Penumbra Blackpake De Penumbra Blackpake De Penumbra Blackpake Gracias.